Vamos a ver que el número E está entre 2 y 3. Por supuesto hay muchas demostraciones de esto. También dependen de qué definición usemos de E. Vamos a ver la forma, la demostración más sencilla de esto, usando que E es la sumatoria desde K igual 0, infinito de 1 sobre K factorial. Si usamos esta definición podemos ver rápidamente que E va a ser mayor a 2, simplemente tomando los primeros dos términos. Eso va a ser 1 sobre 0 factorial y 1 sobre 1 factorial, y después vamos a tomar el resto, que sería tomar K igual 2 hasta infinito de 1 sobre K factorial. Y esto que está acá es 1 sobre 1, 0 factorial es 1 por definición. Así que tenemos 1 más 1 más la suma, es decir, tenemos 2 más la suma desde K igual 0, infinito de 1 sobre K factorial. Así que claramente es 2 más algo que es positivo, así que esto que es E es más grande que 2. Ahora, podemos usar algo parecido para demostrar que es más chico que 3. Y es de la siguiente forma. La serie esta que tenemos acá, pongamos ya directamente 2 más, y luego ¿qué vendría? 1 sobre 2 factorial, perdón porque acá olvidé poner acá un 2. Entonces tendríamos 2 factorial, más 1 sobre 3 factorial, más 1 sobre 4 factorial, etc. Y esto es, vamos a ponerlo acá abajo, 2 más 1 sobre 2, más 1 sobre 3 por 2, más 1 sobre 2 por 3 por 4, y luego vendría 2 por 3 por 4 por 5, etc. Y entonces, ¿qué cota vamos a hacer? Una cota que podemos usar es agarrar el número más chico de cada multiplicación, de cada denominador, es decir, 2 más 1 medio, hasta acá igual, pero ahora tomamos 1 sobre 2 por 2. Este denominador es más chico, eso implica que este número es más grande que este, y eso lo podemos hacer para cada término. Y tenemos asegurado que va a ser más grande acá, perdón, es justamente con 2, pero son 3 doces. Acá van a ser 4, y en el siguiente vendrían 5, 2, este número es más grande. Es decir, lo que tenemos es 2 más 1 medio, más 1 sobre 2 al cuadrado, más 1 sobre 2 al cubo, más 1 sobre 2 a la cuarta, más 1 sobre 2 a la quinta, etc. ¿Y esto qué sería? Sería, sería, primero tenemos un 1 más la serie desde k igual 0 infinito de 1 sobre 2 a la k. Es decir, tenemos a la 0, es un 1, sumándole este 1 queda este 2, después k igual 1 nos da este, k igual 2 nos da este, y así. Entonces, esto es 1 más, esta suma, ¿cuánto da? Es una suma geométrica, y la fórmula, vamos a escribirla acá, para este caso, es 1 sobre 1 menos lo que tenemos acá, que es 1 medio. Esto es 1 menos 1 medio, 1 medio. Así que nos termina quedando 2. Por lo tanto, 1 más 2, 3. Es decir, que con esta cota, que pusimos en cada denominador, nos alcanza para ver justamente que E va a ser más chico que 3. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias.